Música Les doy la más cordial bienvenida a una nueva teleentrevista como siempre por el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Tenemos la oportunidad siempre de reconocer la música en todas sus facetas y hoy día, sobre todo, conocer el camino de Francisco González, quien es reconocido ya hace bastantes años atrás por todo su trabajo como artista en Lucibel y hoy día ya en una carrera en solitario. Nos encantaría hoy día conocer todos los detalles de lo que estuviera en la música. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, un súper placer. ¿Cómo estás tú? Saludos a todos los que nos ven y escuchan. Yo muy contenta de poder conversar contigo hoy día. Para mí el trabajo que has ido realizando en todo este camino, partiendo desde Lucibel, creo que ha sido magnífico. A mí me gustaría partir preguntándote y partir indagando sobre tu histórico trabajo en la música. Primeramente, en Lucibel, ¿qué tan importante fue para ti, para tu carrera ser fundador y baterista de esta banda y luego entonces ya comenzar este camino solito? Guau, todo. Lo de Lucibel fue demasiado importante en mi vida y creo que la huella de la banda quedó en la historia del rock chileno. No solo chileno, sino también en algunas partes de Latinoamérica. Entonces, me quedo corto con todo lo que pasó con Lucibel, digamos. Fue muy intenso, ahí quedaron siete discos que quedaron, creo, en la memoria de por lo menos dos generaciones. Así que, no, imagínate, un orgullo gigante de haber sido miembro fundador de Lucibel. ¿Cómo decides impulsarte a seguir en solitario? ¿Cómo fue dejarle la banda atrás a eso cerca del 2005? ¿Qué fue lo que mayormente te hace decidir tomar este camino? Claro, bueno, lo que estoy haciendo ahora. Esa fue la razón, digamos. Dedicarme a componer, a ser autor de mis propias canciones, a tomar un camino en solitario, independiente. O sea, todas esas ideas me daban vuelta al 2005, como bien dices tú. Y también hubieron muchas diferencias al interior de la banda, sobre todo con el vocalista. Y ya momentos de demasiada tensión que no empezaron a no tener sentido estar ahí más, digamos. Por más que la banda fuera muy popular y todo lo que eso significaba. Pero fue una decisión súper difícil porque mi vida se fue ahí en 14 años de historia. Y dejarla no fue fácil, me tomó un motor de tiempo. Pero bueno, al final todo tenía que ver con permitirme hacer un trabajo solista, digamos. Con toda la libertad que eso significa, a mi ritmo, sin ningún tipo de presión. Y con la idea que he desarrollado todo este tiempo de ir buscando distintas herramientas para poder expresarme, digamos. Desde el rock, el pop, la electrónica, es parte de mi ADN, mis discos tienen todas esas tendencias, digamos. Y ahora último, estoy mucho más cargado hacia la electrónica y hacia el pop, ¿por qué no decirlo? Y cada disco que hago, cada single que publico es un reto, digamos. En todo el buen sentido de la palabra. Proponer cosas nuevas. Ahí hay una búsqueda artística que no tiene... O sea, que tiene un valor demasiado importante para mí, digamos. Ahí está quizás la jugada de la libertad de poder hacerlo, digamos. No depender de nada y simplemente hacerlo porque lo necesito hacer, porque me gusta hacer y porque lo disfruto al final. Eso es esencial. Quería preguntarte también, bueno, como baterista, súper reconocido, el proceso vocal. ¿Cómo fue también esa conexión entre lo que es la batería y luego, entonces, en todo este camino, comenzar a trabajar todo lo que tiene que ver con lo vocal? Con ese trabajo de respiración, con ese trabajo de impostación, para poder hoy día estar en solitario. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Siempre te gustó también utilizar la voz como músico o eras más de puros instrumentos? Ha sido, o sea, mi historia ha sido bien instintiva. O sea, aprendí a tocar guitarra. Guitarra, ese fue mi primer instrumento. Lo de la batería se dio, no sé, porque fue probablemente el instrumento que más desarrollé, porque en la época adolescente se hizo una necesidad a porrear tarros. Claro. Debe tener un significado psicológico, eso no, pero no sé. Pero el otro día hice una entrevista para un medio de baterías y me hicieron volver a la época esa. Y de una u otra forma me encontré con que había muchas canciones, por decir algo, cuando respiro en tu boca, que tenían que ver con la rabia y que tenían que ver con la pasión. Bueno, y eso tiene que ver con el instrumento, con la forma de tocar el instrumento. Bueno, el caso es que eso lo desarrollé hasta lo mejor que pude hacerlo. Creo que lo hice bien. Pero después en algún momento, dentro de la banda, fui siempre muy... Me atraía los sintetizadores, me atraía la composición, aunque componíamos todos, cada uno en su instrumento. Después se hizo importante definir, bueno, a ver, cómo hago para seguir componiendo. Cantar era parte de eso, entonces empecé a tomar clases. Después empecé libremente a escribir ideas y por ahí publiqué un disco que se llama Óvalo, que es un disco de música electrónica. Fue lo primero que hice que significó componer música, que es una especie de paisaje sonoro, pero desde la electrónica. Y eso me encantó. Y después dije, ah, ¿qué pasa si a eso le pongo voz? Y ahí empecé a cantar y a tomar clases y a experimentar. Y de pronto, de ese periodo, que estábamos viviendo en Los Ángeles, en Estados Unidos, armé Ojos del Silencio, entre otras canciones. Y me gustó y dije, bueno, hay algo, algo que no... Algo que es propio y algo que no... Que es interesante. Lo mostré y al tiempo después lo grabamos y al tiempo después se hizo megapúblico, porque Lucibel tenía eso, ¿no? Que todo lo que uno hiciera era grandilocuente. Y me vi expuesto a conciertos con 10.000, 15.000, 20.000 personas por primera vez con una guitarra, por primera vez con un micrófono, saliendo de la batería. Y son dos ejercicios que no tienen nada que ver. Entonces lo experimenté un montón de tiempo muy incómodo, porque son experiencias distintas. Cuando está gente con el micrófono, tienes que comunicarte con el público, tienes que estar atento, tienes que sacar tu voz para el primero que está enfrente y para el último que está al final. Y eso, dije, aquí hay algo que necesita más tiempo y que no puedo estar en este rol, de la batería que es un instrumento súper físico, a algo que tiene que ver con la comunicación con tu cuerpo, pero de otra óptica. Y la separación tuvo que también ver con esto. Bueno, si voy a componer necesito concentrarme en eso. Y eso fue lo que hice, empezar a... Luego solista, empezás a hacer ya el frontman y a ver, ok, cómo desarrolló esto y de a poco. Fue muy de a poco. Y hoy día, por ejemplo, en el video de Ojos del Silencio, que era algo que al principio no me hubiera permitido, saqué guitarra, saqué cinta, saqué todo, dije, bueno, cantemos libremente a la cámara y usemos el cuerpo y usemos la expresión y usemos el lenguaje que el cuerpo también te entrega. Y eso, eso me lo ha dado el tiempo y eso lo puedo decir ahora que han pasado 15 años, o sea, de experimentar, de trabajar un montón, de cantidades de conciertos, de cantidades de experiencias. Siempre uno va aprendiendo y eso es lo que más me encanta de este camino. Por eso me interesaba mucho conocer ese paso de la batería a todo esto, no tan nuevo, pero que igual, como tú bien dices, es un cambio radical, el trabajar con la potencia de las manos, de los brazos, el trabajar con la potencia de la voz hacia un público que está en una primera, pero también en una última fila, entregando las emociones, entregando todo lo que se vive cantando, lo que se vive expresando, era muy importante preguntarte. ¿Te parece que vayamos con tu primer single, tú, para que la gente más o menos conozca todo el trabajo que has ido desarrollando? Vamos, por favor. Este fue el primer single que publiqué, es una canción que se hizo muy querida y vamos a escuchar tú. Tú, tú le das vida a mis días, tú le das paz, cuando me abrazas y me quitas y me quitas este pesar. Tú, tú me das fuerza con tu alma, con tu presencia. Ah, cuando sonríes, tú, tú me quitas este pesar. Tú, le das vida a mis días, tú le das paz. Tú, le das vida a mis días, tú le das paz. Ah, 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 ah. Tú, tú entregas todo con tu alma, con tu belleza. Ah, cuando sonríes tú me quitas este pesar Tú le das mi vida a mis días y me das paz Tú le das mi vida a mis días y me das paz Ah, con tu alma tú me ayudas a tener fe Con tu alma, tú de amor me ayudas a tener fe Tú le das vida a mis días Tú le das paz Tú le das vida a mis días Tú le das paz Tú le das vida a mis días Tú le das paz Tú le das vida a mis días Tú le das paz Tú le das vida a mis días Tú le das paz Bueno, luego de haber disfrutado de este primer single Me gustaría conocer a quién fue dedicada esta canción O simplemente es dedicada a la vida O a nadie en particular No, a mi pareja Sabes que al final con el tiempo he aprendido que me encanta hacer canciones de amor Sobre todo en tiempos como estos Que han sido tan duros para todos Entre la pandemia y el estallido De tanta incertidumbre Es como que ahora le encuentro más sentido A proponer ese lugar donde uno se refugia Que es el amor Ese lugar que uno busca desde siempre Que es que alguien te ame Que alguien te entienda Que alguien te cobije Y uno entregar lo mejor de ti a la otra persona Dedicarse hacia otra persona En este último periodo Compuse dos tracks Que es Venus y el Sol Que salió el año pasado Que es el primer adelanto del disco Que se viene Y es una canción de amor Y ahora retomé Ojos del silencio Que es otra canción de amor Y que creo que desde mi óptica Si puedo entregar algo Me interesa deliberadamente entregar algo positivo Frente a todo lo que nos ha pasado Como sociedad, como seres humanos ¿Cómo es el proceso creativo En base a esas emociones que tú mismo estás recalcando hoy día? ¿Cómo se enfrentan las emociones Para poder realizar procesos artísticos como este? ¿De qué manera nos preparamos Para muchas veces expresar lo que sentimos? ¿A una letra? ¿A una música? ¿A un trabajo como lo que estás hoy día realizando? A ver, en mi caso siempre hago la música primero Trabajo con acordes Trabajo con Ahí ya eso me empieza a entregar emoción Cuando ya entiendo hacia dónde vas La música a veces te dice Te enseña el camino Por decirlo de otra forma Y luego le pongo letras Según lo que quiera que me esté pasando en el momento Ahora por ejemplo estoy componiendo Tracks nuevos para el disco nuevo Y ese camino es de mucha búsqueda Estoy trabajando mucho más con sintetizadores Que en otros periodos Y entonces al final La relación Emociones a través de los acordes O de las melodías Cómo traspasarlo después a letras Cómo traspasarlo con la emoción Tiene que ver mucho con Con cómo uno esté Con qué cosas estén pasando en la cabeza Con qué A lo mejor preocupaciones O O voladas Digamos O pensamiento O Aprensión Qué sé yo Ahí La vida misma Pasa ahí A veces por las letras Pero Siempre Siempre que sean lo más Honestas Lo más Profundas Digamos En el sentido Que Si a mí me hace sentido Si a mí me emociona Es probable que a otros También le pase lo mismo Esa es como la La idea ¿Cómo has andado Con el tema De la pandemia? ¿Cómo te tocó la pandemia? ¿Qué fuiste Aprendiendo de ella? ¿De qué manera Las redes sociales Y la virtualidad También Fueron A ayudar hoy día En todo el proceso creativo Que también Has ido formando Con todos estos años? Bueno Al principio A ver 2020 Empecé a hacer Lives Por Instagram Y por Facebook Y estuvo ok Lo extraño Pero Porque no ¿Cómo te separas con eso? Extraño ¿No? Porque no es lo mismo Tocar O sea No se compara Con tocar un concierto Tienes el feedback directo Aquí era como Termina la canción Y la gente Te escribe Te puede escribir Pero no No hay nada más Y luego Me puse a trabajar En un Ya cuando vi Que esto Se alargaba Había hecho Un último concierto En La Batuta Ese concierto Lo Lo registramos En audio Y en video Me puse a trabajar En él Con mi ingeniero Online Digamos Hasta que lo convertimos En un Concierto En vivo Que era Es primera vez No tenía un concierto En vivo Se llama Conexión en vivo Y lo publicamos Ese 2020 2021 La cosa seguía mal Así que Seguíamos encerrados Así que Dije ok Siguiente Hay que armar Canciones nuevas Y me puse a trabajar En este track Que te mencionaba Que se llama Venus y el sol Que lo publiqué A fin del año pasado Y ahí Como que Volqué todo Un poquito más Hacia lo que te contaba Hacia más A trabajar Con el estudio Como herramienta De trabajo ¿Vamos con eso? Vamos con Venus y el sol También o no Para que la gente Siga disfrutando De la música Y de todo este trabajo De Francisco González Hoy El universo Se va expandiendo En mi corazón Hoy Amo amarte Amo besarte Con todo mi ser Con todo mi ser Amo ser el viento En tus montañas Y ver a través de ti Mi prisión Mi prisión no deja De latir Mientras sigo La huella De tu voz Tu voz Tu voz Hoy Amo amarte Amo besarte Con todo mi ser Con todo mi ser Amo amarte Amo besarte Con todo mi ser Después de la lluvia Sale el sol De pedazos rotos De mi Siento una gran Gratitud A tu alma Que me sana 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 De tu alma Amo amarte Amo amarte Miradas cómplices Códigos de atos Tú eres mi Venus Yo el fuego del sol Amo amarte Amo besarte Con todo mi ser Amo amarte Amo besarte Con todo mi ser Amo amarte Amo besarte Con todo mi ser Con todo, con todo, con todo mi ser Amo amarte Amo amarte Amo amarte Amo amarte Amo amarte Amo amarte Con todo mi ser Amo amarte Amo amarte Bueno y luego de este trabajo en pandemia Yo también quería preguntarte ¿Cómo ha sido todo el proceso de lo último que has ido realizando? ¿Cómo se han visto los estrenos? ¿La puerta quizás un poco más abierta a poder ya comenzar a disfrutar de un público, de una energía y de distintos escenarios? Sí, a ver, bueno, publiqué Ojos del Silencio hace un poquito más de un mes, así que he estado todo este tiempo en difusión, en promoción, en Santiago, en regiones, también he estado haciendo hartos medios para México y Argentina, así que voy a estar yo creo que un mes más en esto, en la difusión, ya que las tecnologías lo permiten, o sea, antes de la pandemia, me acuerdo haber ido gira de medios a Concepción, con mi guitarra, tomé avión, fui allá, hotel, nota acá, el tele, el diario, la radio, bla, 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 todo el día con mi guitarra, ¿no? Eso ya no, o sea, digo, por la pandemia se dio que se instauró este sistema de Zoom, entonces ahora es mucho más fácil hacer la promo. Es bien cómodo desde ese punto, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Estar aquí conversando tú desde allá, nosotros desde acá. Exacto, sin moverse la casa. Claro. No, eso ha sido maravilloso. Y por eso mismo creo que la difusión es importante en estos días, y sigo, y el paso que viene es seguir componiendo para este disco que voy a sacar a, qué va a ser, el tercer semestre de este año. Me interesa publicar un EP que tenga estos dos tracks y canciones nuevas que son las que estoy trabajando de aquí hasta que salga el disco. Me interesa saber, ¿estamos en alguna sala especificada en tu estudio? ¿Dónde estás específicamente que se ven ahí algunos órganos y todo? Sí, este es mi home studio. Ya. Y le he dedicado un montón de tiempo. Yo no soy ingeniero, pero he aprendido un montón. Y también me ha tocado producir otras bandas, así que me metí harto en el tema de la grabación, mezcla y masterización, no, pero sí a producir a bandas. ¿Qué te parece eso también? Poder vincular con otros grupos musicales, esto del trabajo colaborativo culturalmente, de no encasillarnos en simples islas, sino que el poder fusionarnos, conocer de otros equipos creativos, poder ayudar. ¿Cómo lo has sentido eso también? Muy entretenido. Estoy trabajando ahora, en la actualidad, con tres proyectos. Uno de Santiago, uno de Viñas y uno de Osorno. Excelente. Y todas son bandas muy interesantes, con distintos enfoques, pero con códigos que yo manejo. De nuevo, el rock, el pop. Y ya ha pasado harto tiempo en mi vida como para transmitir esas experiencias, digamos. Así que ha sido muy nutritivo. Me gusta también... Cuando uno está de productor, tiene la posibilidad de estar desde lejos, desde fuera y mirar hacia adentro. Cuando uno está componiendo, estás adentro. Entonces, a veces es necesario tener a alguien que te eche una mano ahí con ideas o con cosas que uno no ha visto. Eso es como lo que me interesa de la producción, digamos. ¿Cómo se viene todo este 20-22? ¿Cómo lo sientes? Guau, a ver, de a poco, digamos. Todavía los casos siguen subiendo, todavía está medio incierto la cosa. De hecho, hace dos semanas tenía una fecha en el Cinearte Alameda, que es parte del Instituto Nacional. Y sabrán que el Instituto Nacional está con un montón de problemas, se han incendiado. Bueno, tuvimos que posponerlo por esa situación, digamos. Y porque también los casos del COVID empezaron a subir. Así que yo creo que en un par de meses ojalá poder poner fechas ya y empezar a retomar lo que era la normalidad antes de los conciertos. Y como te contaba, seguir componiendo para este EP que va a salir, yo creo que en octubre de este año, 2022, para poder cerrar el año con el EP. Y sigo este mes con la agenda de promoción que tengo para todos estos lugares que he estado haciendo notas. Francisco, ¿quién es el equipo que hay detrás que trabaja contigo para poder trabajar todas estas últimas cosas que hemos ido comentando? ¿Tienes a personas que en el fondo te acompañan en todo este trabajo? Sí, en general somos siete en total. ¿Y puedes nombrar? Por supuesto, managers, ingenieros, luces, técnicos, mis dos otros músicos. Ingresé ahora una bajista al equipo y renové los músicos. Entro un nuevo batero, una bajista y un BJ, con quien estoy trabajando para los conciertos en vivo, para las proyecciones en las pantallas y todo eso. Así que con ese equipo me voy a empezar a mover. Si tuvieses que definir cómo te has sentido en estos 15 años de carrera en solitario, ¿cómo nos podrías hoy día plantear esa sensación? Buena pregunta. A ver, este camino ha tenido de todo. O sea, así, desde el primer concierto que hice con la salida del disco, que fue La Hoz, así mil personas, lleno, después hice, abrí el concierto de los ingleses, que se llaman King, ahí en Movistar Arena, después me fui a México, hice México y Perú. Han habido momentos maravillosos, pero también he tenido un montón de problemas también, la vida independiente es muy diferente a la vida en las multinacionales, pero es un camino que yo opté y como conversamos al principio, me ha dado una libertad artística tremenda, maravillosa. O sea, cuando hablo de la transición de salir de mi ex banda al primer disco, que fue un momento complicado, ahora, digo, no importa, es parte del camino, tenía que pasar, tienen que pasar momentos difíciles. A veces con los músicos que se van, manager que tienes que cambiar, etc. Pero no importa, digo, hoy día tengo la posibilidad de mostrar una nueva canción, que es Ojo del Silencio 2, una nueva versión, darme toda la canción, darme toda la licencia del mundo en cómo plantear una nueva sonoridad para la canción y proyectar un EP, que lo hemos estado comentando, son, o sea, tiene que ver con el arte de seguir componiendo, de seguir comunicando, de seguir, de seguir, de seguir, de seguir haciendo música, y conectado con eso, con transmitir emoción, al final eso es la música, y tener la posibilidad de hacerlo, es maravilloso. ¿Por qué decides Ojos del Silencio? ¿Qué es lo que más te motiva de este tema, hoy día? Porque cumplí 15 años de historia solista, y el año pasado que estuve en promoción con el otro single, cumpliendo 15 años, me vi varias veces respondiendo, ah, sí, es que esto partió cuando compuse esta canción con mi ex banda Lucibel, entonces dije, guau, es cierto, ahí partió todo, entonces, y yo sé que es una canción que le gusta a un montón de gente, y dije, bueno, hagamos una especie de tributo, o un homenaje a una canción que ha sido muy importante para mí, esta canción la canté en el Festival de Viña, en esos días, y dije, pero con una óptica de ahora, como la proyecto al 2022, o hacia el futuro, entonces, por eso le dio sentido a este trabajo en base a los sintetizadores, digamos, y a darle un carácter más moderno, y a reconocer cosas del pasado, a volverlas, pero no quedarse pegado con el pasado, sino con una mirada totalmente actualizada, digamos. ¿Vamos con este tema, entonces, tan importante para ti y para tu historia en estos 15 años? Vamos a escucharlo. Ojos del silencio. Ojos del silencio. Ah, 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 es el sol que hay en ti tarde junto al cielo encender A, ah, 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 a, ah, ah, este destino que hay en mí tarde junto al viento Encender y sentir el placer de verte a amanecer Ojos de silencio Siento tu reflejo Ojos de silencio Siento tu reflejo Respirar las alturas de tus labios Encender y sentir el placer de verte a amanecer Ojos de silencio Siento tu reflejo Ojos de silencio Siento tu reflejo Ojos de silencio Siento tu reflejo Ay no, me pasan muchas cosas con estos trabajos musicales Que como tú bien dices Tienen energías antiguas Energías renovadas Que hacen que el resultado sea increíble ¿Cómo poder hacer la invitación para que la gente te pueda seguir a través de las plataformas Y poder seguir reconociendo toda tu música Y todo lo que hoy día has llevado a cabo en todos estos 15 años, Francisco? Bueno, síganme ahí en... A ver... ¿Dónde partimos? Instagram, por ejemplo Instagram, Francisco González No, es arroba FCO González Músico Arroba Lo voy a anotar, mira, voy a apretar al lado del tiro FCO González Ya Músico Ya FCO González Músico ¿No? Ese es Instagram En... Bueno, por supuesto Ojos del Silencio Y Venus Y El Sol Están ahí en... Spotify En iTunes En Deezer En... En... iTunes... iTunes Music No, perdón En YouTube Music En... Claro Music Y mi canal YouTube Que es donde está el videoclip de Ojos del Silencio Y... Todos los videoclips de mis otros discos Me encuentran como Francisco González Music Perfecto Ahí creo que están... Las redes Algunas de las redes Que leamos toda la suerte del mundo en este año y en todos los que vienen Y nuevamente agradecerte La maravillosa oportunidad de conocerte Y de seguir disfrutando De todo este proceso artístico tan increíble que has ido desarrollando Francisco, muchas gracias por estar con nosotros Nada, un super placer Te agradezco a ti Y... Nada... Eh... Sigamos escuchando buena música Exactamente Y esperemos... Esperemos que nos veamos pronto Así es Que las llegues a Concepción Queremos ser los primeros en tenerte acá en el canal Así que estaremos esperando Que siga viviendo Y que podamos seguir disfrutando de la música chilena La música que tiene que ver con nuestros artistas locales Es lo que nosotros deseamos a través de este contenido Muchas gracias por hoy día conversar con nosotros Y de esta manera entonces cerramos esta teleentrevista para el medio de comunicación de la Universidad de Concepción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!